que gran vida mucha, mire donde vino Dolores de cómo se vienen a hacer la compra acá los cimientos porque acá los cimientos es como ya es un pueblo un día grande es un recorrido es un recorrido hola hola que tal amigos como están ahorita vamos en busca de Lolita ah ahí está mira la gran vida que lugar escogió Dolores Lolita la gran vida Dolores hasta acá muy lejos muy lejos mira donde pregúntale donde Lolita donde Lolita pero o sea recto pero o sea recto llegan aquí cerca aquí ah chilepe si cocarro ah no si lo que se hace es mi costa ah ya ah ya que Lolita va a ver que Lolita va a ver la gran vida hasta acá mira si vive lejos vive ahorita ahorita si ya donde es arriba o acá donde está la sombría acá en medio acá está aquí mira ¿qué? el canal ah la gran vida es que lo 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 la raza va a ser chingada si la verdad no 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 mira pues por eso decía Lolita que aún se recorriste que ahí fuimos a ver la vuelta si si donde es o es ahí cerca no se como está esta casa es un tío la gran vida mucha mire donde vino Dolores la gran acá ya no podemos venir una hora de Pachalumas otra hora dos horas y media la gran casi tres horas si porque de mi casa es una hora de Pachalumas dos horas y media más porque no sabemos donde es ahorita casi tres horas de recorrido la gran vida mucha acá vino Dolores hasta acá miren la otra vez allá nos fuimos mirando si de allá si nos vamos por allá salimos a igual a Caquil sería bueno por Chepepeñ y si nos vamos por acá bajamos acá por Cheknuc nos bajamos igual allá por Caquil mejor bajemos acá ¿verdad? sí casi igual tira igual da igual da si nos vamos aquí voy a a ver dónde es y no se quiso subir porque hay mucha gente es así sí yo creo que tiene conocidos acá va bien porque siempre viene por acá sí no yo creo que es cerca vamos a ver si encontramos a Lolita a ver dónde nos va a llevar porque no sabemos falta mucho falta mucho y ya está dígale tal vez esta es la casa de su tío puede ser sí puede ser está en la casa de su tío puede ser pero no no sabemos porque la otra vez recuerdas que hasta acá vinimos a dar la vuelta ajá y luego regresamos regresamos otra vez no no es aquí bien ah no hombre que no se hace su casa luego donde bueno hace ratito donde me dijo que recuerdas la otra vez cuando yo estaba con ustedes donde fuimos a poner la producción pum recordé donde llegaste en la entrada de tal lugar ya recordé donde es le dije ok y ahí y tú ya ni estabas ah bien ya pensaba dar la vuelta no pero por eso te digo no sabes por dónde entrar si hubiéramos salido por estos lados nos quedaría más retirado y más subidas y más subidas unas 3 horas y media o más y más subidas en cambio acá solo una parte subida por allá ya queda allá pura este ah es acá arriba entonces es parque aquí es aquí es aquí es aquí es aquí ah vamos a ir vamos a ir miren amigos acá está el toque que ahí acompañó a su querida dueña verdad hasta la puerta se fue a dejar de mí como Dios ahí a de que en mi vida fue margarita verdad y pues acá ya nos encontramos con ellos muchas gracias muchas gracias a tu verdad por acompañarnos y pues acá hasta aquí vinieron con Lolita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Muchas horas? Tres horas y media ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces? No, 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 no No, no, no ¿Será? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, feliz ¿Y las Marisol? ¿Tienes que llevas? ¿Crasta la cámara? ¿Crasta la cámara? ¿No? No, descaramos también ¡Pasear! Esto es un par de cosas ¿No? ¿Cortan? Tiene que ser igual A ver que nos tiene preparado la tía Dolores Una puteada ¿Se puede coger dolores o no se puede? ¿Cuál es la tía? ¿Cuál es la tía? Yo escuché mal ¿Y a ti o qué? ¿Cuál es la tía? ¿Cuál es la tía? ¡Oh! A Lolita le preguntes algo, es que sí ¿Cuál es la tía? ¿Vale, está ruido? ¿Y si? ¿Cuál es la tía? 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 Ya nos encontramos aquí amigos yo le estoy preguntando a Lolita que si podemos entrar ahí en la casa y dijo que sí somos bienvenidos pero a ver qué tal, a ver qué dice la tía porque acaso lo estamos aquí apenas donde está la entrada de la casa de la tía de ella muchas gracias por acompañarnos acá en nuestros videos y pues acá les trajimos un poco de todo miren esta caja de víveres acá venimos de parte de Erika muchas gracias Erika que Dios la bendiga siempre y a toda su familia aquí le trajimos de todo frutas para la nena sí, ahora sí Dolores, ahora sí es demasiado muy lejos Lolita ya ni llegaba antes era una hora y media para llegar ahí una hora más 40 minutos ahora es como dos horas y media más, subió más con mucho Lolita ¿verdad que sí? ya recordé queda más cerca Valola que ir acá que ir por acá o igual tira igual igual que decepción yo pensé que me iba porque tiene acá o sea que ir ahorita es bajada la bajada más peligrosa sí, se calientan los frenos ¿y el encho y Beto? ¿y el encho y el encho? ¿y el encho? ¿y el encho? ¿y el encho y el encho y el encho? ¿no? ¿no? ¿cotkia? bueno, acá les estamos preguntando a Lolita a ver que sus hermanitos no no están tristes y la nena dice que no que no que no dicen nada tal vez no porque acá hay niños acá hay niños Marisol o sea que no quiso no quiso ir con ella porque apenas vinieron vinieron ahí en la plaza fueron a comprar gaseosa entonces por eso que ya no quiso ir porque ya se cansó bueno vamos hay que llevar las cosas bueno entonces Erika este tú nos habías donado un dinero antes de unos par de días unos dos, tres días antes del fallecimiento de la finada señora Margarita entonces ya no llegamos ahí a tiempo y ahora pues venimos venimos hasta acá y ahora sí estamos acá en colindancia de Joyabaj a Cubulco muchos los de de Cubulco vienen a hacer la compra acá a los cimientos porque acá a los cimientos es como ya es un pueblo ya grande y hay plaza y bien bonita es igual como llegar a Joyabaj porque Joyabaj hasta la M mucha cuando digo hasta la M no sé que se refiere a una palabra vulgar entonces sí la verdad estamos muy lejos entonces gracias Erika no sé si podemos venir acá llegar acá a estos lugares muy lejos va muy lejos entonces solo agradecemos ahí también a por todos los apoyos que nos han brindado anteriormente fueron Melba y Fernando Casas sí son los únicos que han apoyado y Juan de Perú verá si nos llega a ver si nos llega a ver en ese video y también agradecemos ahí también a Miguel Miranda si Miguel Miranda ajá Miguel Miranda y también a Antonia García también que puso ahí 300 que tal viene siendo 150 dólares muchas gracias sinceramente los agradezco de todo corazón y pues como le digo yo creo que vamos a venir yo no digo que ya nunca pero puede que vamos a decirle a Lolita que nos encontramos en otro lugar como dijo ahorita tal vez uno de estos días se van a su casa y se van de una vez ¿o sí? sí o sea que ahorita están aquí porque van a ir allá ¿lo lo 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 lo? ¿no? ¿la que sí, Loli? ¿quién es la chocada? mira pues Dolores esto es para ustedes si viera que ustedes están ahí es para ustedes como les digo recuerden que nosotros siempre los estaremos ayudando pero es mucho ¿no? 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 es un recorrido grande mucho si ustedes vieran nosotros nos queda más cerca Ciudad Capital San Juan Zacatepeque ¿qué acá? sí sí y por la ruta también Dios mío vamos a entrar vamos a entrar Loli lleva esto ahorita bueno mi gente entonces gracias aquí aquí está mira tu cabeza nena lleva los huevos déjalo yo lo llevo no acá hay frutas no acá hay frutas y el costal pesa más bueno ahí estamos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos acá y ahorita vamos a llegar hacia la casa de Lolita donde está viviendo ahora verdad así que muchas gracias por acompañarnos acá en nuestros videos muchas bendiciones para Erika y a su familia verdad gracias ahí por apoyarnos acá y ahorita vamos a entrar ahí en la casa de su tía verdad pues vamos a bueno según dice Lolita que no dice nada verdad pero a ver qué tal así que muchas gracias y acompáñanos acá en los próximos videos y acompáñanos acá gracias